A veces la atención a los colectivos más vulnerables ha de pasar por buscar una normalización, porque ante la adversidad nos unamos y nos consideremos iguales unos a otros. Gracias a este enfoque, en 2009 nace Espacio Pozas 14, un centro que poco a poco se ha hecho un hueco en el corazón del vecindario. ¿Pero cuál es su función? La función no es la tradicional que conocemos a Cruz Roja de la intervención a los colectivos vulnerables, sino simplemente es algo más sencillo, es un espacio en el que se desarrollan diferentes tipos de acciones, con una perspectiva de prevención, sensibilización y de intervención social, pero con una característica especial, que es la perspectiva comunitaria, es decir, trabajar en con y para los ciudadanos dentro del conjunto de actividades de carácter individual y grupal que se desarrolla en Espacio Pozas 14. A primera vista puede resultar algo complejo y por eso lo mejor es conocerlo desde dentro. Isabel, responsable de comunicación del centro, se embarca con nosotros en la aventura de descubrir Espacio Pozas 14. Bienvenidos a Espacio Pozas 14, un espacio abierto a la diversidad, la convivencia y la participación. Nada más llegar podéis dirigiros a esta mesa, a los compañeros, es donde os van a dar la primera información de lo que necesitéis, de lo que queráis participar en Espacio Pozas, lo que os gustaría ver. Aquí tenemos, en esta parte, la programación cuatrimestral. Cada cuatro meses sacamos una programación nueva para que las personas puedan desarrollar las necesidades que tengan en cada momento. Esta imagen nos gusta mucho y representa el espíritu de Espacio Pozas 14. Como veis aquí hay una cruz formada por personas, por personas muy diversas, por personas pues hombres, mujeres, niños, poco personas de todo tipo y el lema que nos representa es, entre todos hacemos más. El lema, entre todos hacemos más, no se queda sobre el papel, sino que es muy importante en el día a día de Espacio Pozas 14, de tal forma que se manifiesta hasta en los más pequeños detalles, incluida su decoración, en la que todos participan. Y ese todos incluye, por supuesto, al vecindario, del cual Espacio Pozas 14 forma parte activamente. ¿Pero qué ocurre entre las cuatro paredes de Espacio Pozas 14? ¿Cómo se desarrolla su día a día? Os voy a enseñar ahora la cuarta blanca. Es un espacio que se suele utilizar para actividades físicas. Está reservado para personas mayores, porque contamos también con una terraza, que es una extensión de este espacio. En la terraza hemos hecho actividades cuando el tiempo lo permite, como yoga, tai chi, relajación. Y la verdad, si podéis ver, está preparado para el ejercicio físico. Como podéis ver, todos los espacios de Espacio Pozas 14 llevan el nombre de un color. Aquí estamos, por ejemplo, en la tercera planta, en el espacio blanco, espacio de la tercera naranja. Esto no es casual. Hemos decidido poner el nombre de un color a cada uno de los espacios, porque simbolizan una de las características de este proyecto, que es la diversidad. La diversidad de personas, la diversidad de contenido, la diversidad de vivencias, que experimentan las personas que participan en este proyecto. Por ejemplo, mira, aquí en la tercera verde han terminado un taller de idiomas. Es un taller de iniciación de acercamiento al idioma. La diversidad no solo caracteriza a las personas que se acercan a Espacio Pozas 14, sino también a sus actividades, que llegan desde el tai chi y los idiomas, hasta la enseñanza de informática básica a las personas mayores. Todos estos talleres se imparten de manera gratuita para que el único valor necesario para colaborar sea el compromiso de participación. Además de estas actividades, la primera planta de Espacio Pozas 14 abre sus puertas a puntos de atención social y laboral, en los que se ofrece información, orientación, ayudas y recursos a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Estos aspectos, junto a su sala de exposiciones, abierta a todo tipo de eventos, llenan de vida el edificio, que poco a poco conquista al vecindario por su labor.